¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos de nuevo a Yumeniki Dream Daddy Porque la verdad es que tiene una pinta bastante interesante Os agradecería a todos los que usan esta serie que dejarais un buen focal like Porque bueno, el primer episodio fue ahí, ahí, ¿vale? No es obviamente como Kyo Adventure, o sea, realmente sí que es terrorífico Pero me refiero que el apoyo no fue tanto como al de Kyo Adventure La verdad es que el juego lo voy a seguir jugando porque, joder, me ha costado 10 dólares Así que este juego no lo tenemos que pasar, un segundo que lo pongo en pantalla Vale, no se ve en pantalla, genial, maravilloso Vale, ahí sí que se ve en pantalla, ahora falto yo, por aquí estoy Vale, entonces chicos, también, de verdad, pediros perdón porque estoy enfermo, ¿vale? Sigo enfermo, me cuesta muchísimo realmente esto que estoy haciendo Porque ahora mismo estoy con un montón de mocos Fijaos que tengo aquí el rollo de papel higiénico lleno de mocos Y ahora que he aprovechado que me ha hecho efecto la medicación Digo, mira, voy a intentar grabar un par de vídeos porque además tengo un viaje mañana Y quiero dejar un montón de vídeos preparados No quiero resumir ningún tipo de mierda Y quiero que todo sea contenido actual, ¿vale? Así que, allá vamos chicos, vamos a continuar con Yumenik Y también quiero deciros que muchas de toda la gente que me ha enviado mensajitos de apoyo Diciéndome que mejor y demás, sois enormes y os quiero mucho, ¿vale? Porque, de verdad, porque tener gente buena que te dice esas cosas es como que anima, tío Bueno, lo dejamos en esta parte donde nosotros realmente íbamos con un cuchillo Lo que pasa es que veo a Yume que está aquí leyendo, pues, con toda su cara Y nos... vale, lo que pasa es que no me acuerdo ni los controles Ah, vale, 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 perfecto Yo realmente lo último que hice fue irme a hacer una puerta, pero... ¿Cómo que no? Vale, supongo que Yume lo que querrá será dormir, ¿vale? No sé si me terminé de pasar esa puerta o tendré que repetirla toda entera Porque si la tengo que repetirla toda entera igual mato a alguien, ¿vale? Ya que no sabía en qué momento se guardaba la partida Al que le habíamos otra vez básicamente llorando Y lo último que... lo último que hice realmente fue... Quedarme como... como a espensas de... de... De coger un cuchillo y liarme a cuchillazos con la gente Vale, aquí se ve esta puerta No sé yo hasta qué punto se lo ha guardado Era aquí, ¿no? Pero claro, a las siguientes no puede ir Bueno, igual me voy a meterme aquí de nuevo A ver, a ver, a ver Si no voy a pasarme todo, ¿vale? Hasta que llegamos al punto donde estábamos sin problemas Aunque me da un poco de perecilla Llegamos hasta esta zona del juego, ¿vale? En la cual pillamos un cuchillo de una carnicería Y he conseguido pasarme todo Esto se veía bastante turbio, la verdad Y de hecho, claro, el cuchillo no lo llevo porque lo llevo exactamente encima Y si tengo un cuchillo es porque ya voy a poder acuchillar cosas, ¿vale? Vamos a pasar aquí Está un mal rollo que flipas Será una carnicería como con todo abierto Llegamos a una zona también lo más extraña de la vida Vamos a subir por aquí ¿Dónde me lleva? Sueles de la ley súper... 0,52 0,26 0,38 0,39 0,19, no acabo de entender ¿Estáis viendo ese bicho de ahí? Vale, vamos a bajar porque creo que vamos a tener que hacer algo Alguna cosa rara Uy, 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 uy ¿Cómo? ¿Me acaba de devorar un bicho asqueroso? No, 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 no Ah, que puedo correr metiendo un cuchillazo Me quiere coger Algo tengo que hacer con lo de arriba, ¿eh? Algo tengo que hacer No lo tengo claro, pero algo tengo que hacer Voy a pulsar todo el rato los botones De alguna manera tengo que intentar pasar por ahí Contando que tengo el cuchillo, ¿vale? A ver Error Vale, 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 vale Está claro Vamos a mirar esto Vale Uno Cuatro Uno Uno What the fuck? Ah, amigo, vale No sé, no sé qué acabo de hacer con mi vida Pero solo sé qué acabo de alimentar a ese bicho de ahí O sea, le acabo de dar de comer Entonces de esa manera Me va a dejar a mí en paz ¿Qué es esto, tío? Guau, vámonos de aquí Qué chungo este juego ¿Qué cojones? Aparte, el puzzle es que sinceramente no tengo ni idea de cómo lo he resuelto ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es esa cara, tío? Da mucho mal rollo esta mierda Os lo digo en serio, ¿eh? Otra cara que... Te va mirando, tío Los escenarios son una locura en este juego, ¿eh? Y es que no sé si esas caras me van a atacar o no No tengo idea Son súper raras Fijaos bien en los ojos Parate, es como con una boca ahí Eso me va a matar, ¿eh? Le acabo de apuñalar, le acabo de apuñalar, le acabo de apuñalar a eso Acabo de apuñalar a eso Dios, 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 Dios ¡Guau! Acabo de apuñalar a una persona Creo que acabo de apuñalar a una persona Ni corto ni perezoso Oh, my God Y me levanto Me acaban de dar un logro que se llama Remorse Que supongo que es algo así como remordimiento ¿Por qué lo has hecho? Pues no lo has hecho, he visto un bicho y he tenido que pegarle una apuñalada La verdad Vale, me acabo de pasar yo creo que la primera puerta, ¿eh? Mira, se levanta yo como diciendo ¿Qué coño estoy soñando? ¿Qué me pasa? A ver, yo la verdad es que también me rayaría si de repente empezara a soñar Este tipo de movidas tan raras, ¿no? Sinceramente O sea, a mí me quedo en plan Bueno, pues vale, me parece bien Se me acaba de ir de las manos completamente Mira Me mira, tío Qué mal rollo, me está mirando, ¿eh? No quiere salir, tío Ojo ¿Qué es esto, tío? Esto de jugar a juegos Esto es el pan, tío De toda la vida Esto de jugar a juegos raros Mientras que estás en En otros juegos Que se puede Está bastante de moda, ¿eh? Lo que pasa es que este pan es un poco turbio, ¿eh? Estoy viendo Pero yo estoy en una máquina, os lo digo, ¿eh? Vale Me van a dar objetos Sí, sí, hay un objeto Mira, mira Ah, que es todo malo, todo malo Que no son buenos Ojo ¿Me como eso? Sí, 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 sí Uy, uy, uy Me falta poco, ¿eh? Yo es que en esto no era una máquina, chicos, os lo digo Pues no me gasté dinero en la recreativa Os pongo a esto Era una bestia, ¿eh? Lo que pasa es que a mí había algunos que se enganchaban arriba Estaba súper, súper chulo, tío De hecho, creo que era mi item favorito Se enganchaba arriba todo Oye, no me matan, ¿eh? Ya te lo digo yo Tengo una imagen aquí que alucinas, ¿eh? Vale, ¿cómo puedo jugar a esto? Es algo que me gustaría saber Vamos a verla a esto Vamos, sí, baby Vale, me acaba de comer en toda la cara Ah, mira, mira Te tira algo este Te tira vida O sea, pues te hace que esté dejo de final, ¿eh? No sé, sinceramente Si pasándome esto Me darían algo, ¿eh? No lo sé Voy a dejar de matar A ver qué pasa Cuesta un poco que te maten, ¿eh? Bueno, esto ya Está viniendo arriba, ¿eh? Vale, quedan dos vidas solo A ver, me muero Game over Nada, ¿no? O sea No pensé decirme nada Genial, ¿no? Genial Es maravilloso Videogames Tengo un cartucho de juego Es raro de cojones Lo que no se sabe Ah, mira, mira, mira Se pone en el diario, ¿vale? Yo creo que guardará la partida Sí, ¿verdad? Tiene toda la pinta Ahí estamos ¡Ah, no, no, no! Que eso es lo que ella va viendo ¡Guau! ¡Qué movida más jodidamente rara! Hemos avanzado lo que viene a ser una puerta Y por lo menos quiero avanzar la siguiente también Lo único más raro así que hemos tenido Es que le hemos pegado una puñalada a un tipo Porque no dejaba de ser un tipo O sea, él ha aparecido como un bicho de la muerte Pero era un tipo Vale, esa puerta ya está finiquitada De hecho, aquí me aparece A ver No puedo volver, ¿eh? Puedo volver si quiero Hay más puertas, tío Esta está cerrada ¿Esta con un ojo? Uy, esta se ve chunga también, ¿eh? Esta en el medio también se ve rara Esta es la de mi cuarto, ¿no? Uy, esta Uy, qué puertas más raras, tío Yo lo veo y... Uf Esa es mi casa, vale Vamos a seguir por el orden de derecha y izquierda Vamos a ir por esta puerta A ver dónde me lleva esto Es raro el juego de cojones, ¿eh? Me recomendaría y me dijeron ¿Ves? Juega esto porque te va a gustar Luego al siguiente tengo que jugar a Smartfather Este juego es súper raro, tío Es súper raro, súper raro, súper raro Fijaos dónde acaba de aparecer En un mundo que además parece un puzzle directamente ¿Qué es esto, tío? Están haciendo como partidas de dominó aquí ¿Esto qué es, tío? Acabo de encontrar un objeto Una ilustración Vale, genial ¿Y yo aquí qué debo hacer? Aquí abajo parece que hay un camino Es raro De pelotas, ¿eh? Por aquí abajo nada Bueno, estoy viendo que ahí, obviamente, adelante Hay como una especie de... Mira, aquí hay algo Un objeto ¿Qué hace? Tiene nunca de la muerte Vaya, anda que te han dado una piedra única No sé De la vida De algo... Algo bueno No, no, una piedra única de la muerte ¿Esto qué coño es, tío? ¿El vagón de un tren en mitad de la nada? Ah, que me he pirado Que me he pirado ¿Qué coño? Os lo juro, chicos Que yo no sé a veces a qué juego, ¿eh? Me quedo súper loco Pero bueno, yo creo que es un buen punto para dejarlo Espero que os haya gustado muchísimo este episodio de Juminic y Dream Diary Ya sabes que si queréis, además, tenéis que dejar un par de fucolikes Ya estoy viendo que este episodio se puede poner ahí bastante interesante Con los enemigos que estoy viendo Y nada, que nos vemos Espero que mejore Un abrazo muy, pero que muy grande Y hasta la siguiente, chicos ¡Fucol!